Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, bastante significativo también en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Jovín, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, que está también de aniversario, cumpliendo 54 años en nuestra querida facultad. ¿Cómo está doctor? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Agenda Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto en estar aquí acompañándonos, ¿no? Un placer. Doctor, son 54 años de la Facultad de Ciencias Médicas. ¿Cómo está celebrando la facultad este aniversario? Efectivamente, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil celebra su 54º aniversario de fundación. Fue fundada el 5 de enero de 1968 e inició sus clases del premédico o pre de medicina, que era como se llamaba antiguamente al curso preparatorio para el primer año, el primero de abril de ese mismo año. Por ende, medicina fue la primera carrera a aperturar. Es por ese motivo que enero es el mes de la Facultad de Ciencias Médicas. Y para celebrarlo, estamos realizando una serie de actividades virtuales en homenaje de nuestra querida Facultad. A pesar de las adversidades, a pesar del tiempo que vivimos también, se decide conmemorar esta fecha tan importante para la Facultad de Ciencias Médicas este mes, el mes de enero, que es para ustedes, para los que pertenecen a la familia de la UCSG, sobre todo de esta facultad. ¿Qué significa también el poder, aún así, poder celebrar esta fecha tan importante para la Facultad de Ciencias Médicas? ¿Y qué significa la Facultad de Ciencias Médicas para la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil? Bien, la Facultad de Ciencias Médicas, si comparamos la edad cronológica, es una de las facultades más antiguas de nuestra universidad. Y ha crecido y se ha consolidado juntamente con ella. Pienso yo que no podemos hablar de Universidad Católica sin pensar en la Facultad de Ciencias Médicas. En su esfuerzo, en su pujanza, en su crecimiento. Incluso eso determina que en los actuales momentos sea la unidad académica con el mayor número de alumnos. Por eso muchas personas, cuando piensan en la Universidad Católica, piensan en la Universidad de la Salud. Y dentro de ese contexto, la Facultad colabora de manera decidida en todas las directrices, estrategias y lineamientos de nuestra querida alma mágica. ¿Qué distingue a la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil de otras universidades, doctor? Bien, por un lado, el prestigio que se ha alcanzado a lo largo del tiempo. Llegar a los 54 años no es fácil. Llegar a los 54 años, esto habla ya de una madurez institucional y de una permanencia sólida. Eso nos da mucha visibilidad y mucha fortaleza. También, nuestros graduados triunfan dentro del país y fuera de él, tanto en el ámbito privado como público y tanto en la docencia como en la investigación. Nuestros graduados se convierten entonces en nuestra carta de presentación. Adicionalmente, la impronta de ciencia y fe, la responsabilidad social, la calidad del personal docente, la infraestructura, los convenios con las diferentes instituciones hospitalarias y el posicionamiento de nuestra Facultad, tanto dentro como fuera del país, son atributos que nos distinguen. Es bastante importante también tener muy presente que la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, nace también con la UCSG, bueno, casi van a la par con los años que tienen y el prestigio que tiene gracias a nuestros docentes, gracias a nuestros graduados también, y autoridades que conforman la Facultad. Es bastante grato poder hablar de esto. Saliendonos un poquito y haciendo una repregunta acerca de lo que comentábamos, doctor, ¿quiénes conforman la Facultad de Ciencias Médicas de la UCSG? Bien, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, consta actualmente de cinco carreras. Pero no, lógicamente las voy a nombrar. Medicina, la más antigua, que se fundó en el año de mil novecientos sesenta y ocho. Enfermería, que se fundó en el año de mil novecientos setenta y tres. Estas son nuestras dos carreras emblemáticas que tienen, pues, mayor tiempo con nosotros. Luego, la universidad, la facultad, decidió aperturar otras ofertas académicas, de tal manera que odontología se aperturó en el año dos mil tres, nutrición y dietética en el dos mil cinco, y terapia física en el año dos mil siete. Entonces, en este momento, estas cinco carreras conforman la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Para la gestión respectiva, pues, contamos con el decanato, dos coordinaciones de facultad y cinco directores de carrera. Este órgano de la facultad gestiona y atiende a través de sus equipos de trabajo las tres funciones sustantivas de la universidad, que son la docencia, la investigación y la vinculación con la comunidad. El equipo, entonces, administrativo, docente, y, por supuesto, los alumnos, que son nuestra razón de ser, somos quienes conformamos a nuestra querida Facultad de Ciencias Médicas. Con esta información, doctor, nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar, seguiremos conociendo acerca de qué es lo que se está preparando para este mes de aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas, y el doctor también nos va a contar qué actividades han preparado, de manera online, para poder, pues, seguir celebrando la facultad. Nos vemos a una pequeña pausa y ya regresamos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con más de su informativo Agenda Universitaria. Estamos conversando con el doctor José Luis Jovín, decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Esta facultad tan importante en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, y bastante activa también, doctor. Todo el tiempo están organizando todo tipo de eventos, donde participan estudiantes, docentes, graduados de la carrera. Un poquito, ¿cuáles son estas actividades que se han preparado para este mes de conmemoración de este aniversario número 54? Bien, si bien es cierto, la emergencia sanitaria nos limita nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo principal era poder llevar a cabo estos eventos de manera presencial, como ya lo hemos hecho con mucho éxito y con mucho poder de convocatoria. Pero la pandemia a la cual todos nos vemos abocados y que, queramos o no, ha cambiado nuestra forma de vida, nos obligó no a suspenderlos, no a suspender los eventos, sino a ajustarlos. De tal manera que tenemos algunas actividades que las voy a mencionar para hacerlas dar a conocer y también para invitarlos a conocer y también para invitarlos a que nos acompañen. Ya hemos realizado tres actividades. Llevamos a cabo nuestra misa de Acción de Gracias. Consideramos muy importante siempre tener presente y agradecer a nuestro creador por permitirnos estar aquí como individuos y como institución. También llevamos a cabo ya, considerando que la semana pasada era el Día del Cáncer, con la participación de nuestros docentes, un conversatorio acerca de esta enfermedad que sigue siendo el asoce de la humanidad. Las enfermedades oncológicas están posicionadas dentro de las más altas causas de muerte y debemos de seguir investigando y profundizando nuestro conocimiento acerca de esto. También llevamos a cabo la revisión de la actualización referente al COVID. Los docentes de las diferentes carreras presentaron sus trabajos de investigación y también nos pusieron al día con las guías clínicas de la OMS y nos hicieron también un interesante recuento de cómo estas guías han ido cambiando. Si nosotros recordamos al inicio de la pandemia, hubo muchas propuestas de utilización de drogas que finalmente ya han quedado en el desuso. Y es muy importante esa actualización para evitar la utilización innecesaria de fármacos que no deben de usarse en los momentos ambulatorios y a veces ni siquiera incluso en los momentos hospitalarios. Estas actividades ya han sido realizadas con bastante éxito. Tenemos las grabaciones, podemos ponerlas a disposición de la comunidad cuando sea necesario. ¿Qué otras actividades vamos a realizar? Bien, este día viernes vamos a llevar a cabo las jornadas de retroalimentación del proyecto de vinculación de la Facultad de Ciencias Médicas que se denomina Familia y Comunidades Saludables. Dentro de este proyecto nosotros intervenimos en la comunidad de San Eduardo con la finalidad de establecer medidas que permitan mejorar el estado de salud de esta comunidad. Participan todas las carreras de la facultad. Vamos a tener también un encuentro con nuestros graduados que ejercen fuera del país con la finalidad de que compartan sus experiencias y sus testimonios que no solamente motiven a nuestros estudiantes a salir de nuestras fronteras patrias sino también a tener el conocimiento de los pasos y las pautas que hay que hacer para que este objetivo se cristalice con éxito. La siguiente semana tendremos nuestra jornada de exposición de casos clínicos en la cual los docentes junto con los diferentes estudiantes de nuestras carreras presentan casos reales de pacientes que han tratado y de esa manera nos ejemplarizan su experticia en la identificación, en el tratamiento, en el seguimiento y en el diagnóstico de estas entidades nosológicas. Al final de la siguiente semana vamos a tener nuestra casa abierta, obviamente de manera virtual, en donde las diferentes carreras van a presentar a los potenciales alumnos todas las ventajas, los distintivos, la infraestructura, la malla curricular, en fin, todo lo que constituye las carreras que conforman nuestra facultad. Esta casa abierta ya la hemos llevado a cabo de manera presencial con un éxito innegable y con la participación de todo el equipo y de todos quienes conformamos la Facultad de Ciencias Médicas. También vamos a llevar a cabo, no todo puede ser conocimiento, también vamos a llevar a cabo una noche de arte y cultura, de manera virtual, en donde cada uno de nuestros estudiantes, en conjunto con nuestros docentes, van a presentar diferentes actividades, no tanto poesía, baile, etc. Vamos a participar también los primeros días del mes de febrero de la Feria Virtual Laboral que la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil va a llevar a cabo. De tal manera, estamos contactando con proveedores de la oferta laboral, hospitales, instituciones públicas y privadas, para ser ese nexo entre ellos y nuestros graduados. La Cátedra de Neurología, junto con la Sociedad Médica Ecuatoriana de Neurología, también vamos a llevar a cabo un curso virtual de la especialización con ex-graduados de nuestra Facultad, neurólogos, obviamente todos ellos, que triunfan fuera del país, en diferentes lugares del mundo. Esta va a ser una experiencia también muy motivadora para nuestros estudiantes, porque más allá de la actualización científica, ya que va a ser un congreso de alto nivel, más allá de eso, nos demuestra cómo brillan nuestros estudiantes, nuestros graduados fuera del país, y esto nos va a permitir también marcar un camino y una pauta para nuestros actuales estudiantes. Finalmente, pues, y cuando las condiciones sanitarias lo permitan, vamos a disfrutar de nuestra sesión solemne de aniversario, en la cual, además de destacar los tiempos laborales de nuestros colaboradores, docentes y administrativos, también se destaca la excelencia académica de nuestros estudiantes, la participación de nuestros docentes en jornadas, en conferencias internacionales, trabajos de investigación, publicaciones de libros, actividades de vinculación, en sí, un evento que resuma todo el éxito que la Facultad de Ciencias Médicas, a través de quienes las conformamos, han podido cristalizar los objetivos institucionales. Este es un breve resumen, y tampoco quiero extenderme mucho, pero quiero, eso sí, aprovechar este espacio para invitar a todos los que nos acompañan a esta serie de eventos que con mucho cariño hemos planificado para todos. Y sin duda alguna, son bastantes eventos, un calendario hecho para todos los que son parte de la Facultad de Ciencias Médicas y que puedan también, entonces, conmemorar esta fecha tan importante. Actividades que en la presencialidad ya se han realizado, me alegra mucho también poder escuchar, porque hemos podido ser parte de algunas de estas, escuchar que aún así se van a realizar en la virtualidad. Y bueno, al volver del corte, sí me gustaría preguntarle sobre algunas de estas actividades que se van a realizar, que seguramente se han de estar preguntando también cómo puedo participar, si quiero hacer, cómo puedo hacer, entre otras preguntitas. Así que al volver de la pausa, vamos a seguir conociendo más información. Ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con este, el último bloque de su informativo Agenda Universitaria, conversando con el doctor José Luis Joubin, decano de la Facultad de Ciencias Médicas. Como le mencionaba antes del corte, doctor, me alegra mucho poder escuchar cómo la Facultad de Ciencias Médicas, a pesar de las adversidades y cómo los caracterizan. Han podido lograr que todas estas actividades se planeen de tal forma que los estudiantes que han tenido la oportunidad de participar en la presencialidad, ahora lo pasan a la virtualidad y es bastante sorprendente. Una de las preguntas que tenía y creo que es bastante importante también, se da el inicio de esta celebración de aniversario con la misa. ¿De qué manera y por qué se lo hace en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil el iniciar la celebración de la Facultad de Ciencias Médicas con esta misa conmemorativa? Bien, como mencionaba yo al inicio, pienso que uno de los caracteres distintivos de quienes conformamos la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es esa impronta indisoluble de ciencia y ciencia. Que para nada son incompatibles, más bien todo lo contrario. Desde esa óptica y desde ese punto de vista, para nosotros era y sigue siendo fundamental, si vamos a iniciar una jornada de celebración, debemos de comenzar agradeciendo. Agradeciendo a nuestro creador, agradeciendo a Dios y por tal motivo también ya hemos institucionalizado que el primer evento del mes dentro de estas jornadas sea nuestra misa de acción de gracias. Coincide también pues con el inicio del año. Así que aprovechamos para que también esa acción de gracias sea por habernos permitido culminar un año y pedir la bendición para el año que viene, tanto a nivel personal como institucional. Distintas actividades, distintos conversatorios, distintas actualizaciones también donde van a participar estudiantes y docentes de temas relacionados con la medicina y luego se me viene a la mente esta noche de arte y cultura que es tan tradicional dentro de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, ¿cómo así también seguirla haciendo este año y ahora desde la virtualidad? Bien, cuando la llevamos a cabo hace dos años fue un éxito completo y ver cómo no solamente el estudiante, el docente destaca en la parte científica sino también en la parte artística no solamente que complementa sino que también motiva, entusiasma y nos llena de sensaciones y de emotividad. Así que creemos que es parte de un todo. El ser humano se complementa no solamente con la parte científica sino también con la parte artística y también obviamente con la parte física, ¿no? Entonces va a ser interesante interactuar a través de este medio virtual y creemos, estamos seguros que va a ser una noche muy linda, ¿no? Muy linda, así que los invitamos a todos que también nos acompañen a esta noche de arte y cultura. Y que demuestren también esos talentos ocultos que tienen los miembros de la Facultad de Ciencias Médicas. Doctor, también por ahí cuando mencionaba acerca de las actividades escuchaba mucho que se va a tomar bastante en cuenta a los graduados de la Facultad de Ciencias Médicas para esta celebración, van a participar en distintas actividades, ¿por qué también participar con aquellos que tal vez no se encuentran en el país, que tal vez ya dejaron la universidad y tenerlos todavía cerca de las actividades que se realizan? En la universidad, la facultad, como alma mater, que es, uno se siente siempre ligado a él. Y nuestros graduados, los del país, pero sobre todo, los del exterior, son nuestra carta de presentación sin lugar a dudas. Y poder invitarlos a ellos y de una u otra manera, porque el espacio físico están más alejados, no los podemos ver a veces con la periodicidad que quisiéramos. Pero gracias a esta virtualidad, podemos romper esas barreras, hacer actividades en las cuales ellos nos cuenten no solamente la parte científica y de la actualización que es importante, sino también nos cuenten como testimonial cuáles fueron los objetivos que se pusieron, cuáles fueron las barreras que aparecieron y cómo fueron superando estos obstáculos que sirven como un evento motivacional, como un multiplicador de voluntades para aquellos alumnos que los escuchan y que pueden ver reflejados en ellos el cumplimiento de su futuro sueño. Así que nosotros queremos, a través de esta actividad y de futuras actividades, fortalecer mucho ese contacto, porque el beneficio es en ambas direcciones, no es un ganar-ganar para los profesionales, porque finalmente estar en contacto con su facultad nos hace viajar en el tiempo, colaboran con su importante grano de arena con estas actividades y también ganan los estudiantes, el equipo docente, el equipo administrativo, la facultad, todas. Ellos han sido parte de la historia de la facultad de ciencias médicas y vale también la pregunta aprovechando la conmemoración que se hace y es acerca de cuál es el recorrido que ha tenido esta facultad en estos 54 años, doctor. Bien, poco cronológicamente y repetiré un par de cosas, ¿no? Como dijimos al inicio, en 1968, hace parece mentira, ¿no? 54 años, casi coinciden con nuestra edad, contábamos solo con la carrera de medicina y 135 alumnos. Como mencionamos hace un momento, pues, luego se creó la carrera de enfermería en el año 73, odontología en el año 2003, nutrición y dietética en el 2005 y finalmente terapia física en el 2007. Actualmente, ¿no? Desde esa lejana época en que éramos 135 alumnos, ahora contamos con 5.521 estudiantes matriculados en las cinco carreras y con 415 profesores. Adicionalmente, pues, la universidad actualmente a través del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado cuenta con la Escuela de Graduados que se encarga de ofertar los postgrados en las diferentes especializaciones NEL. De igual manera, también tenemos maestrías en el área de la salud, como por ejemplo, la de Gerencia en Servicios de la Salud, la de Salud Pública y próximamente una maestría en Nutrición y Dietética. La vinculación, como ya dijimos hace un momento, es otro hito que debe destacarse, ¿no? Nuestra participación activa en la comunidad de San Eduardo a través del proyecto de familias y comunidades saludables. Proyecto que no solamente lleva la pauta en salud, sino que también genera un espíritu de solidaridad de nuestros estudiantes con esa comunidad. De manera que se hacen eventos también, más allá de los académicos, para fin de año, para Navidad, para el Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Eso abona en uno de nuestros objetivos que es ser socialmente responsable. El Departamento de Educación Médica Continua de la Facultad brinda sus cursos y sus diplomados para que los profesionales en el área de la salud incorporen nuevos conocimientos. La labor investigativa de publicaciones, la participación de nuestros docentes en actividades científicas dentro y fuera del país son logros que deben destacarse. La movilización de alumnos y docentes, que si bien es cierto por esta emergencia sanitaria ha hecho una pausa, es otro íntimo importante. Debemos destacar también que tres de nuestras carreras ya están acreditadas por el CASE, medicina, odontología, enfermería. Y también contamos con la acreditación internacional ISO 9001. y finalmente el proyecto que ahora nos llena de satisfacción y de alegría y de orgullo es el proyecto del hospital universitario que lo vamos a llevar a cabo conjuntamente con la empresa Semeric, hospital que ya está en construcción en el norte de la ciudad por la Aurora y que Dios mediante iniciará sus actividades en el año 2024. La Universidad Católica a través de la Facultad de Ciencias Médicas liderará la docencia y la investigación en este hospital universitario. Qué buena noticia y de qué manera también se benefician los miembros de la Facultad de Ciencias Médicas con este hospital universitario donde van a tener la oportunidad también de desarrollar al máximo todas aquellas enseñanzas que se les da en el aula de clases y por supuesto es un gran avance en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, doctor. Claro que sí, es la cristalización de un objetivo, de un hito, de un sueño que está en camino a la cristalización donde se llevarán a cabo actividades de pregrado, dentro del pregrado tanto las de los ciclos regulares y del internado, actividades de posgrado, actividades de investigación, de difusión científica, etcétera. Es una gran noticia para la UCSDG y sobre todo poder ver cómo se cristalizan los sueños. Y antes de finalizar, doctor, para que deje entonces la invitación para todos aquellos que quieran ser parte de este mes de conmemoración y celebración de estos 54 años de la Facultad de Ciencias Médicas. Bien, a través pues de las redes sociales de nuestra facultad, pero también podemos contactar de manera directa con el decano, con los directores, con los mismos docentes. Invitamos a toda la comunidad a su participación activa en estas actividades. La facultad se construye no tanto por la infraestructura, no tanto por los edificios, se construye por las personas, por los docentes, por las secretarias, por los alumnos, por estos eventos, eventos que construyen, que fortalecen las relaciones entre todos los miembros de la comunidad. Por tal motivo, los invitamos para que nos acompañen a todas estas actividades y de esa manera participen, aprendan, disfruten y nos permitan rememorar estos 54 años de esta institución pues que ha dejado huella, llegado, tanto en la ciudad como fuera de ella. Gracias por acompañarnos. Doctor, muchísimas gracias también por acompañarnos en Agenda Universitaria como siempre, un gusto poder conversar con usted. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Cuídense. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Continúe la señal de su canal universitario. . . . . .